El día de prensa en el segundo siempre es emocionante, siempre es excitante, ya sea que esté Shaquille O'Neal o Karl Malone o Gary Payton o Kobe Bryant, eso no importa. La prensa llega, entrevista a los jugadores. El día de hoy no fue diferente, quizás los nombres sí sean distintos, pero los jugadores que estaban aquí el día de hoy y que van a estar jugando para Lakers, saben una cosa, que tienen que poner su mejor esfuerzo, que tienen que dar su mejor esfuerzo. A mí me parece algo muy interesante porque ahora con Byron Scott y con su cuerpo técnico, el equipo de Lakers va a jugar mejor. Quizás no ganen partidos, quizás ganen algunos partidos, eso no lo sabemos, pero el esfuerzo sí va a existir porque con Byron Scott lo que va a haber en este equipo es defensiva y disciplina y vimos en la actitud de todos los jugadores, comenzando con Kobe, que saben que de eso se trata. Estamos esperando una gran temporada y desde luego, amigos, que la vamos a tener y la vamos a tener porque ustedes, los seguidores de Lakers, siempre están con el equipo y estaremos en contacto durante toda la temporada. Lakers